Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Fer y amigos, ya estoy por fin de regreso a... Me ausenté durante mucho tiempo, de hecho, todo este año no he hecho video... Bueno, sí hice algunos videos para aquí, para YouTube, pero... Pero pues no, no había vuelto y pues ya estoy de regreso. Entonces, el día de hoy lo que voy a hacer es simplemente me voy a hacer mi rutina de skin care y pues platicar un poquito con ustedes, ponerme al día, platicarles por qué no había estado por aquí. Y es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, así que ¡vamos a darle! Bueno, ya me acabo de bañar, yo ya estoy listo para mi skin care y les cuento que como que estoy tratando de agarrar el rollo porque cuando pasas mucho tiempo sin grabar y así, sientes que... O sea, acomodar todo es muy extraño. Cuando tenga que editar este video, de seguro me voy a... Se me va a ir el rollo en un chorro de cosas porque tienes que... Se te van olvidando los comandos y cositas así, entonces... Pero tengo que agarrarle el rollo porque estuve lejos mucho tiempo. Y de hecho, les dejé YouTube Shorts. Entonces, sí, pues para que no estuve el canal sin actividad, les dejé muchos Shorts. Y sí. Que de hecho, curiosamente, YouTube me contactó porque como que me hicieron parte de un grupo de personas que crean Shorts. Como es algo nuevo y muchos no lo hacen. Entonces estuvo interesante la cosa. Pero bueno, voy a empezar con mi skin care. Voy a empezar con este tónico exfoliante de la marca Clinique. Este yo ya lo he usado antes. Ya les he platicado de este producto. Y lo compré... Yo creo que el mes pasado. O antepasado. Porque no... No lo había comprado. Entonces... Dije, ya lo voy a volver a comprar para... Pues para utilizarlo en mi rutina diaria. Porque sí es un producto que me agradó. Y pues les cuento que yo estuve ausente porque resulta que en diciembre un grupo de amigos planeamos irnos a Ciudad de México a pasar Año Nuevo. Entonces me fui... De hecho, me fui el 25 de diciembre a Ciudad de México. Imagínense volar en pleno día de Navidad. Y pues llegué a la Ciudad de México. La pasé súper bien. O sea, todo súper cool. Pero de ahí yo me fui a Guadalajara. Y ya no regresé aquí a... 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 A Sonora. Como saben, ahorita... Pues el estudio de grabación y todo esto está aquí en Sonora. Y yo divido mi tiempo entre Guadalajara y Sonora. Ya llevo así, yo creo, dos años. O sea, después... Sí, desde la pandemia empecé a hacer esto. Y... Y pues sí. Entonces me he dividido así el tiempo. Y... Y pues imagínense si ha estado algo complicado... Aquí y allá. Pero grabar me gusta acá porque aquí tengo un espacio muy grande. Tengo mi fondo. Tengo todo eso. Entonces está súper cool. Y en Guadalajara ya no tengo nada. Entonces allá... Como la casa es muy chiquita. Así es buscar un espacio. Y... Y tratar de... Pues sí. De buscarme el tiempo ahí. Pero pues ya quiero... No quiero hablar de más, pero ya quiero... Yo digo que ya el siguiente año, 2023, ya me voy de regreso a Guadalajara. Como que no me... La verdad no me gusta aquí Sonora. Entonces... Sí. Pero aquí tengo mi lugar de grabar. Es lo único que me gusta. Porque aquí hago esto. Entonces la paso súper bien. Y como que me enfoco en esto nomás. Entonces súper cool. Entonces el asunto fue que me fui. Y ya no volví. Entonces... Por eso no les había grabado videito. Les cuento que este es mi tónico de Tyers. Pero lo puse en este... Frasquito para poder aplicarlo más fácil. Y sí. Porque no tiene atomizador. Entonces... Aquí lo puse. Y pues así la cosa amigos. Estuve pues todo el año en Guadalajara. La verdad súper a gusto. Sí tuve muchos eventos. Trabajé con algunas que otras... Tiendas de ropa y de zapatos también. Sí. Hubo varios eventos. Y de hecho ahorita me están hablando. Ay. Me acaban de hablar para el festival de Dreamfields. Que es como el Tomorrowland. Pero... Que lo traen aquí a México. Y me invitan a una conferencia de prensa y todo con los DJs. Y no estoy allá. O sea... Nomás me voy de allá de Guadalajara. Y todo me cae. Me desespera. Pero bueno. Sigamos. Me voy a poner este serum de la marca Garnier. De la línea de expresa clara. Como que ahorita le estoy dando otra oportunidad a la línea de Garnier de expresa clara. Ah. Creo que en YouTube. Mi video de los más vistos ha sido el review que hice de esta línea de Garnier. Y la verdad no siento que me haya funcionado tanto. Pero pues dije luego a otra oportunidad. Porque he visto muchas personas que lo están usando. Y que si les ha funcionado. Otras que no. Entonces dije pues voy a ver de qué va. Y he tratado de regresar a estos productos. Estoy usando el agua micelar y el serum. Entonces... Ah. Súper cool. Lo que me encanta es... Vean. Que la verdad no sé que tanta concentración de vitamina C tenga. Porque los serums de vitamina C por lo general se oxidan. Entonces tienen que estar en un contenedor que sea oscuro. O que sea color ámbar. Y si se dan cuenta este es un contenedor cristalino. O sea la luz pasa. Entonces... Dudo que tenga mucha vitamina C. Pero... Pero pues le estamos dando otra oportunidad. Y listo. Y pues así la cosa amigos. Por eso estuve fuera. No les pude hacer muchos videos. Si tengo muchos productos que tengo que hacer review. Pero... Se los haré. En el transcurso de estos meses. Y así la cosa. También les cuento que fui al concierto de la Rosalía antes de venir acá. Eso me encantó. O sea... La verdad disfruté mucho ese concierto. Voy a usar este hidratante de la marca Clinique. Que de hecho mi mamá la otra vez lo vio. Y mi hijo... Yo usaba ese hidratante. Me dice. Pero dice que ahora ella necesita más hidratación. Y que este ya no le funcionó tanto. Entonces... Curioso. Me llamó la atención. Y pues les cuento del concierto de la Rosalía. El concierto de la Rosalía... Yo tengo la tarjeta City Banamex. Entonces con esa yo tengo acceso a las preventas. Y no sé por qué. Siempre en preventa. Nunca puedo comprar nada. O sea... Siempre se agota. Me pasó igual con Bad Bunny. Entonces... Dije... No me va a pasar con Rosalía. Pues ahí estoy como tonto. En la preventa. Fila virtual y todo. Y no me dejaba comprar. No me dejaba comprar. No me dejaba comprar. Pues me aferré. Hasta que me salieron unos boletos. Y los compré. Pero de que los más baratos. Dije. No voy a gastar tanto. Me costaron como 600. No sé. 600 y feria los boletos. Para ver a Rosalía. Imagínate pagar 600 pesos para ver a Rosalía. Obviamente estaba yo hasta allá. Y lejos. Pero pues... Estaba en el mismo techo que Rosalía. Le estaba escuchando cantar. Fue lo máximo. De hecho les quise hacer un vlog. Pero no me salió. Les voy a pasar aquí las imágenes. De lo que traté de vlogger. Hello. Oigan. Les cuento que... Hoy es el concierto de Rosalía. Y no... Como que no tenía tan planeado hacerles vlogcito. Pero pues... Voy a aprovechar. A ver. A ver qué me sale. Ahorita ya me cambié. Y les cuento que hice un TikTok. De... Lo que me iba a llevar puesto. Y ahorita ya nomás... Me peino. Y estoy listo. Me iba a poner... No sé si ya han estado checando mi TikTok. He estado haciendo videos de probando una mascarilla diaria. Pero la verdad las mascarillas que compré no me agradaron. Y siento que con el paso del día me dejan la cara grasosa. Así que por el día de hoy no voy a probar mascarilla. Simplemente me voy a peinar. Poner crema en mi rostro. Y listo. Para el pelo me voy a poner de este aceitito de coco. Les cuento que he estado haciendo como que esta combinación. Ah. Para peinarme. Me pongo... Este como aceitito de coco que... Como que le abrí yo al pelo y te lo deja... Ah. Súper suavecito. Entonces... Me he estado poniendo de ese. Y después me pongo de este desenredante para el pelo que es de bebé. Últimamente ando como en un tratamiento para mi pelo y así. Ya luego les platicaré más a detalle. Pero he tratado de cuidar mucho lo que me pongo en el pelo. Entonces he estado usando este que es de bebé que no es tan agresivo. He estado usando este fijador de folicure que supuestamente te ayuda a que no se te... Caiga el pelo. Entonces me ha funcionado. Pero como hoy es el concierto. Como que queremos algo diferente. Entonces me voy a poner de este que supuestamente brilla. La verdad ya lo he probado. No brilla tanto. Pero pues para darle un poquito de... De algo diferente al pelo. Y además aprovecho y lo uso porque... La verdad neta lo compré y no lo he usado. Solo lo usé para un TikTok. Para probarlo así en video y listo. Entonces pues ya recoque ya preparados y todo. Nos fuimos a un café. Que es una tienda de plantas. Pero también tiene como un pequeño restaurantito café. Que es de un amigo. Entonces fuimos a comer ahí. Y todo cool para prepararnos. Porque si salimos temprano. Entonces hicimos tiempo y todo el show. Y ya de ahí llegamos al concierto. El concierto era súper padre. Porque... Dejen agarrar café. Ay mi cafecillo. El concierto estuvo súper cool. Porque... O sea la gente como iba vestida. Era todo un show. Yo también traté de hacer mi look de que... Mi motomami look. Amigos acabo de salir de bañarme. Y vamos a listarnos para ir al concierto de La Rosalía. Hoy es el concierto aquí en Guadalajara. Así que... Pues vamos a ver qué me pongo. La neta quería irme en shorts. Pero ha estado nublado todo el día. Así que me voy a ir en pantalón. Y me voy a poner este que tiene bolsas a los lados. Siento que está padre. Siento que está muy motomami. Así que me lo llevaré. Se ve bien. De playera no sabía qué llevarme. Pero vi esta. Y creo que a esta le queda este pantalón. Entonces yo creo que me voy a llevar esta. Vean si se ve. Si se ve bien. Me agrada. Todos mis tenis están guardados. Porque la siguiente semana regreso a Nogales. Y los únicos que tengo afuera son estos. Que no me agrada tanto. Pero pues son unos deportivos cómodos. Así que me llevaré estos. Y pues ya. Creo que así me iré. Ya nomás me peino. Y listo. Y la verdad estuvo padre. Pues ver toda la gente. Cómo se preparaba. Cómo se... Digo, cómo se vistió para el evento. Ahí de la Rosalía. Y entonces estuvo súper cool. Amé como canta el show. La verdad sí me arrepentí poquito. De no haber agarrado hasta abajo. Pero pues la pasé cool. Incluso se bajó al... Me voy a pintar mis pestañas con este de... De la marca Colourpop. Hay una marca que es Colourpop. Pero esta no sé si es como tal Colourpop. De Colourpop de maquillaje. O este es una Colourpop como... Pirata. Esto lo de verdad lo encontré una vez en el super. Cuando andaba... En... En Michoacán. En Morelia. Entonces... No sé si sea realmente Colourpop. De la paleta Colourpop. Ya saben. Pero bueno. Regresando a la Rosalía. Sí me arrepentí un poquito. De no haber comprado hasta... Hasta adelante. Dije chin. Porque si la Rosalía bajaba al público. Y todo. Y dije no. Pero pues... X. La pasé muy bien. La disfruté demasiado. Y... El que sigue es... Bad Bunny. Quiero ir a Bad Bunny. Que va a estar en diciembre. Pero... Imposible. No pude agarrar boletos. O sea. Les juro que intenté. Intenté. De todas las maneras. Y no he podido conseguir boletos. Y... Ya me dijo un amigo. Un tip. Que das de cuenta que... Ticketmaster lo que hace es... Que tienes que imprimir los boletos. Entonces... Hay gente que no los imprime a tiempo. Y ya acercándose la fecha. Y entonces lo ponen en... Revenden esos boletos. Entonces ahí es cuando puedes agarrar... Esos boletos otra vez en Ticketmaster. Pero pues... O sea. Desde que... Hoy los compras. Mañana vas al concierto. Y pues ya sería muy apresurado yo irme a esta ciudad de México. O Monterrey. Que es donde va a estar. Para... Para hacerlo. Pero va a estar la semana que viene aquí en Arizona. O sea. Si no saben. Yo estoy en la ciudad de Nogales. Y la ciudad de Nogales es justo frontera con Arizona. Entonces cruzas y está Nogales, Arizona. O sea. Hay un Nogales, Sonora. Y un Nogales, Arizona. Y Tucson queda como a una hora. De aquí de Nogales. Entonces. Mentiras. Es en Phoenix. Va a estar en Phoenix. Entonces queda como a una o dos horas de aquí. Y pues me queda cerca. Y yo dije. Chin. Quiero ir al Bass Bunny. Pero nadie me siguió el rollo. Aquí en la rancha. Nadie me siguió el rollo. No sé por qué. Entonces ya. Lo dejé ir. Vamos a poner este. Este. Bálsamo de la marca Blistex. Blistats. Que. Este también lo compré. En el super que no traía bálsamo. Y como que me ha funcionado. De hecho estaba en el área de farmacia. Pues así la cosa amigos. Con mi vida. Por eso no he hecho casi. Videos. Me lo he pasado aquí y allá. Y ahorita me salió este granito. Me quiero poner. Ah. Me quiero poner esto. Vean. Ya les hice review de estas. De Starface. Que no han llegado a México. Espero que lleguen pronto. Y son estrellitas. Vean que cool. Son estrellitas para los granos. Y como me salió este grano. Estoy aprovechando. Últimamente no he sufrido de acné. Oigan. Ya saben que yo siempre. Tenía uno que otro granito. Pero ya no. Entonces. Ya estoy creciendo. Entonces me voy a poner este. Aquí. Y listo. Hoy amo que sea una estrella. Y que se vea. Porque. Por lo general. Estos cositas. La gente los quiere esconder. Pero pues evidentemente. Un parche es difícil de esconder. Pues mejor hay que hacer un parche cool. Para que. Para que al tenerlo. Te veas. Te veas diferente. Y. Y pues así la cosa amigos. Me fui. En diciembre. No volví. Estuve aquí allá. Y pues. Regresé. Hace poco. También regresé. A tomar clases. Estoy tomando un curso. De community manager. Entonces. Pues yo así. Universitario. De nuevo. Y. Y. He estado padre. Lo terminó en noviembre. Entonces. Ahí va. Ahí va la cosa. Y pues ya terminé. Mi rutina de skin care amigos. Yo aquí. Me la voy a pasar a gusto. En casita. Sí. No. No hago nada. Mucho aquí. No hago mucho aquí. O sea. Casi nada. Cuando estoy. En sonora. No más de repente. Ver uno que otro amigo. Pero la verdad. No hago nada. Como lo hago allá. En Guadalajara. Que ya me la paso aquí. Allá. Entonces. Ya les voy. Me voy a tratar de enfocar. Para traerles más videos. Todos los días. Tengo un blog pendiente. Que tenía. Que fui a un. A una fábrica de tequila. Entonces. No sé. Qué tanto grabé. Pero si. Sí. Hay material de blog. Se los voy a poner. En. Pues. En el siguiente video. Para que. Se entretengan un poquito. Con ese viajecito. De bloggers. Y. Y. Sí. Amigos. Eso fue todo. Espero que. Se hayan entretenido un poquito. Aquí en el chisme. Conmigo. Coméntenme. Allá abajito. Si ustedes también. Han hecho. Cosas divertidas. Durante. Este año. Lo que va del año. Ya estamos. Casi en octubre. Octubre. Ya está. Para mí. Octubre. Mes de Halloween. Lo mejor. Y acá. Voy a pasar octubre. Por primera vez. Acá. Entonces. Aquí. En Arizona. Hay un. Una casa de terror. Muy padre. Que. Al terminar. La casa de terror. Y es una casa de terror. Muy larga. Duras como 40 minutos. En la casa de terror. Y al salirla. Sales a un laberinto. En un maizal. Entonces. Estoy emocionada. Que quiero ir. Esperemos que vayamos. Pero sí. Ay. No sé. Estoy como que divagando. Sí. Contándoles muchas cosas. Que traigo muchas ideas. En la mente. Que. Porque ha pasado mucho. Pues. Casi un año. Fuera de aquí. De. De ser videíto. Pero. Pues sí. Eso fue todo por ahora. Ya me hice mi skin care. Voy a seguir mi día. Y espero que. Lo hayan disfrutado. Nos veremos en el siguiente video. Ya saben que si les gusta. Suscríbanse. Denle like. Compártelo. Y sí. Esto por hoy. Bye. Bye.